¡Ajá! Ay, debí imaginar que se trataba de ella. Frida Betancourt es mi némesis. ¿Su qué? Mi rival. Siempre la tuve pisándome los talones. Es una mujer de negocios como yo. ¡Ah! ¡Como usted! Fría, insensible, implacable, controladora, dominante. Yo no soy así. No, no, por supuesto que no. Frida es la hipocresía en persona. Dice que eso es su fortuna sin perjudicar a nadie. Se supone que es una mujer intachable, muy religiosa, muy buena. ¡Ay, qué linda! Se supone que estás de mi lado, Montserrat. Por lo que usted me cuenta, esa señora parece ser bien buena. Pura apariencia. Nadie hace fortuna sin ensuciarse. ¡Ay, cómo te explico! Frida es lo que echaron en el mundo empresarial. Yo creo que a usted le tiene envidia. Hazme el favor. Es una mujer como cualquier otra. ¿Entonces por qué no baja de una vez? Eso mismo voy a hacer. Antes voy a arreglarme. Lucho, ¿me puedes explicar qué has hecho acá? Cómo no, padrino. Le pedí a los arquitectos que rediseñaran la distribución de las tiendas. ¿Qué cosa? ¿Te has metido a cambiarme los planos tú? ¿Cómo te has tomado esa atribución? Sí. ¿Por qué, ah? ¿Por qué, ah? Es solo una propuesta. El diseño original está intacto. Mire. Las tiendas de ropa para hombres, ferretería y autos las ubicaríamos aquí. Y las tiendas para mujeres, boutique y perfumería, acá. ¿Y eso por qué eso lo decían ellos? Eso es discriminación. ¡Bótalo! No, 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 no. De esa manera, padrino. Construiríamos un baño para hombres y otro para mujeres. Y así nos ahorraríamos construir doble baño en cada piso. ¡Uy, qué bestia! Le ahorraríamos mucha plata a los clientes, señor de las casas. ¿Para qué? Más ganancia para nosotros. Eres un genio, Lucho. ¿Qué? Gracias, padrino. Te voy a... Te voy a subir el sueldo. No, te voy a dar un bono de éxito. ¿Qué? Ya sé, ya sé. Tengo una idea, algo mucho mejor. ¿Ah, sí? Chacho. ¿Chacho? ¿Qué es Chacho? Mi amor, ¿no quieres ir a comprarte ropa? No, no, no. Yo estoy bien. Prefiero empaparme más de todo esto. No, es que todo esto es muy aburrido, señorita San Román. Vaya nomás a hacer sus compras. No, no, yo apoyo a mi novio. Yo quiero empaparme más de la empresa y aprender. Mi amor, anda, ponte linda. No, no, mi amor, todo bien, todo bien. Vamos a ver los planos. Yo, esto... ¿Cómo dices, Lucho? Que los, este... Las... Las tiendas para mujeres. Las tiendas para mujeres van a ir... A este lado. A este lado, por acá, porque quiero es que... Mi amor. Al... Mi amor. Anda, anda. Salón de belleza, ropita linda. Vaya, vaya. Sí, claro. Cómete una buena ensalada. Y me llamas después, ¿sí? Ahora sí. Chacho. Ay, Gordis, no sé por qué los hombres solamente me ven como una cara bonita. Estoy harta. Ay, sí, yo también. Ay, no te gustes de mí, Gordis. Estoy tratando de ayudar a mi novio, de involucrarme en su trabajo. Y solamente ve a Lucho González. Solamente ve a Lucho González. Lo escogí a él siempre. Ay, es normal. Así son los hombres. Se apoyan entre sí, así que asúmelo nomás. Ay, ¿y qué tengo que hacer? La verdad es que no sé. Aunque, quizás podrías... Oye, ¿de cuándo acá tú y yo somos amigas? Ay, bueno, pues le estoy hablando a las paredes y tú eres lo más parecido a ellas. ¿Por qué no le pides consejo mejor a una de tu calaña? O sea, trepadora. Lo que tú quieres es arrucharle el piso a Luchito. Por eso te victimizas. Hazte la buenita nomás hoy. Ay, no sé ni por qué te hablo, Gordín Flas. Ya, arranca, arranca nomás usando maquillado. Tú, 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 tú más, tú más, tú al doble. ¡A la N! ¿Esta es tu idea del sitio caleta? Oye, ese sitio es barato. Además se come rico. ¿Sí o no, tía? Por supuesto, sobrino. Pero es completamente público. Charo, nadie se esperaría verte aquí. Bueno, en eso tienes razón. Prueba el anticucho para que te convenzas. Muy rico. Buena elección, Coqui. Tú confía en mí nomás. Coqui, Recursos Reyes no se equivocan nunca. Recursos. Ah. ¿Qué pasa? Me parece gracioso. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo se me llama? Le gane mi chapa pulso. No lo dudo. Disculpa si no tengo un título de doctor o de psicoloco. Está bien, no dije nada, no dije nada. Es tu deporte favorito a molestarme, ¿no? Tregua, 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 tregua. Bueno, pues, estamos aquí tranquilos, pasando un buen rato y tienes que decir una pachotada. Está bien, disculpa. Ay, si vas a voltear así los ojos, no me parece una disculpa sincera. Charo, disculpa. Solo quiero pasar un buen momento en paz. Ay, no había pensado en esto. ¿Y ahora qué hago? Félix. Félix. Ah, no. Félix, dime, ¿no hay un baño público por aquí? Baño público aquí en Las Lomas, no, no hay. ¿Qué va a haber? Como no es una comercial, no hay pollería, ni restaurante, no hay nada, no hay. ¿Y tú cómo haces? ¿Cómo hago? Ah, cómo le explico, mire. Ve ese arbolito que está allá, ese lleva mi nombre. Bueno, yo eso ni pensaba. Ah, ya sé. Voy a pedirle prestado a la bodeguita que da la vuelta, ¿está bien? Félix, ¿me cuidarías el puesto, por favor? No se preocupe, yo le cuento. Ay, eres muy amable, gracias, gracias. Buena señor, disculpe, ¿podría prestarme su baño, por favor? El baño es para uso exclusivo de los clientes. Ah, entonces, deme esas galletitas. Un sol por las galletas y 50 centavos por el uso del ba... De acuerdo, aquí tienes, un sol 50. ¿Me permite? ¿Qué? Ah, si me permite su baño, por favor. Ah, sí, claro. Aquí tiene las llaves. Ah, muchas gracias, pero... ¿Podría indicarme dónde es? Es que no conozco. Usted es nueva en las lomas, ¿no? No la había visto antes por aquí. Así es, señor. Recién he puesto mi puesto de flores. Soy florista. ¿Florista? Qué bonito. Señor, ¿podríamos conversar después? Es que estoy un poquito apurada. Ah, sí. Por supuesto, me acompaño. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora sí podemos hablar, Luchito. No me malinterprete, ¿sí? Yo estoy muy bien con Rubí, pero ahora que para metida en la empresa ya no es lo mismo. Lo entiendo perfectamente, padrino. Muy bien, y como te decía, quiero recompensarte, ¿sí? Chacho, vamos a llamar a Bárbara Urich. No. No, ¿por qué no, Luchito? Tranquilo, tranquilo. Mi mujer ya se fue. Esto es entre tú y yo. Nadie se va a enterar. No, no, no. No puedo seguir con esto, padrino. No, no, no. Por favor, Lucho, ¿qué te pasa? Chacho, dame eres el hombre que todos quisiéramos ser. Mira, yo... Yo ya no puedo porque mi mujer para metida aquí en la empresa. Y bueno, ya no es lo mismo. Ya te lo expliqué, pero... Pero tú eres lo único que me queda, por favor. Es que no puedo hacerle eso a mi mujer. Dale con la misma cantaleta. Reino no se va a enterar, Lucho. Escúchame. Chacho Damer es un hombre exitoso. No es como el pusilánime de Lucho González. Ni tus hijos te reconocerían. Vamos, Lucho. No me puedes decir que no. Bueno, ¿a quién no le gustaría ser Chacho Damer, no? ¿Ya ves? Sí. Vamos. Vamos a llamar a Bárbara. No, 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 padrino. Yo no tengo cara para volver a verla. No, no, no. ¿Y por qué? No, no. ¿Acaso tú ya no lo hiciste? ¿O hay algo que yo no sé? No, 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 no. Todo fue de maravilla. Ella quedó contenta. A ver, aquí están dos cafés bien cargados. Gracias, Lucifera. Ahí tiene. Luchito. Por favor, ¿puedes recoger los documentos de la oficina del doctor Pibinchumo? Ah, o sí. Enseguida voy. Gracias. Lucifer. Sí. En 20 minutos, dos más, sí. Jefito, ¿no será mucho café? ¿Qué quieres que haga? Ya no me duermo. Vamos, a trabajar. Vamos. ¿Aló? Bárbara. 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 Gracias.